Indudablemente, uno de los obstáculos más grandes para la experiencia de vida en comunidad, y eso significa ser iglesia, es la división. De hecho, lo contrario de comunidad es división. Y la división de donde surge, podemos decir que de distintos intereses, pero eso no es completamente cierto. En esta carta a los romanos que venimos reflexionando últimamente, por la primera lectura de la Santa Misa, encontramos que Pablo ha hablado en términos positivos de la diversidad. Que una persona, por ejemplo, tenga un gran interés por el estudio, y que otra persona tenga interés por el servicio a los enfermos, y que otra persona tenga interés en la administración de los bienes de la iglesia, eso no es un daño, al contrario, es una bendición. Porque lo mismo que en el cuerpo, nuestros distintos miembros cumplen funciones diversas, así también, el hecho de tener distintos intereses, el hecho de tener un atractivo especial por tal o cual tarea, misión o carisma, eso no es lo que divide a una comunidad. No, el problema no son los intereses. Ahondando más, nos damos cuenta que empezamos a dividirnos en el momento en el que dejamos de amarnos. El problema no es que tú seas distinto a mí, o tú quieras algo diferente a lo mío. El problema es, ¿qué es lo que hace que tú quieras lo que quieres? ¿Y qué es lo que hace que yo quiera lo que quiero? Porque si a ti te está moviendo el amor del Señor, y a mí también, nuestra diversidad, lejos de ser un lastre, es una bendición. Es algo grande y es algo útil para la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que te mueve? ¿Y qué es lo que me mueve? Pero bueno, uno siempre puede decir, yo sí conozco a Cristo, a mí me mueve el celo por la causa de Dios, yo sí conozco el amor del Señor. Por eso Pablo, que fue fundador de comunidades. Pablo, que conoció muy a fondo la naturaleza humana, en este aspecto de lo que implica convivir, compartir la fe. Pablo da una pista muy interesante. En el momento en el que uno desprecia a la otra persona, o en el momento en el que uno condena a la otra persona, en ese momento, el amor ha desaparecido. En ese momento, la división ha empezado. Y por eso nos da una receta muy importante. Cada quien tiene que vigilar el corazón, porque apenas sientas desprecio por otro hermano, apenas sientas que no merece, es decir, que lo juzgas y lo condenas, ahí dejaste entrar el virus, ahí dejaste entrar la muerte dentro de ti. ¿Y cuál es el antídoto que propone Pablo? Pablo, sencillísimo. Solamente preocúpate de algo. ¿De quién es? Esa pregunta suena rara en nuestra sociedad, que aparentemente no tiene dueños ni esclavos. En la época de Pablo era la cosa más común. ¿Quién tiene que corregir al esclavo? ¿Quién tiene que disponer sobre otro esclavo? Pues el dueño que tenga. Entonces no me corresponde a mí disponer de la vida del hermano. Yo no soy nadie, no soy nadie para opinar si Dios tiene o no tiene razones para amarlo, para acogerlo, para guiarlo. Cuidado con despreciar, cuidado con condenar. Lo que a nosotros nos corresponde es agradecer lo que hemos recibido y, como ya nos dijo en otro pasaje, estar dispuestos desde el amor y el servicio a apoyar el camino de fe en autenticidad y verdad de cada uno de nuestros hermanos. Este es el diagnóstico que hace Pablo y este es también el tratamiento que nos propone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!